Y ya estamos en comunicación con Melina Cisterna de Cadena Nova que nos va a... Vamos a inaugurar esta etapa hoy. Melina, buen día, ¿cómo estás? Bueno, Fernando, buenos días. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está toda la audiencia? Bien. Acá nosotros en la calle. Bien. Arrancando esta semana nueva con tu participación semanal acá en Visto de Noticias para estar actualizados con toda la información de Berizo y hoy en particular el tema, ¿no?, del temporal de la semana pasada y cómo está la situación con los inundados y la situación después del clima que hostigó tanto esta región en Berizo y zonas aledañas, ¿no? Tal cual. Tal cual como vos lo relatás. Tuvimos un fin de semana bastante complejo. Se dio la lluvia, se desató en la noche del jueves, madrugada del viernes. Fue bastante compleja la situación en la zona de Berizo. Incluso, inclusive, hasta el día de hoy sabemos que es una zona muy sensible. La ciudad de Berizo, la gente se estaba preparando, por supuesto, ante cada alerta meteorológico, ante cada situación climática. La gente se prepara en nuestra ciudad, pero en esta ocasión fue sumamente importante la lluvia que se generó y así mismo también las repercusiones que hubieron en la ciudad de Berizo. Les comento que tuvimos muchísimos barrios anegados. Las zonas más afectadas tuvieron que ver con el barrio Obrero, el barrio Mocodí, zona del Carmen también estuvo afectada en nuestra ciudad. Sí. De todos modos, les comento datos precisos que tienen que ver con los evacuados que vivió. En el gimnasio municipal, por ejemplo, que funcionó como un centro de evacuados, había alrededor de 30 personas, entre grandes y chicos. Caía la tarde del viernes y todavía había gente asistiéndose, gente que comenzaba a llegar, pese a 12 horas sin lluvias, por ejemplo. Sí, sí, que había parado en la mañana del viernes, ya había parado y sin embargo continuaba, ¿no? Ahí la situación complicada. Exacto. Lo que se generó en nuestra ciudad, en la ciudad de Berizo, tiene que ver con una suerte, y nosotros lo decimos así, y suena gracioso, pero es tremendo, una suerte de piletón, de baile, se genera en nuestra ciudad, que no hace que el agua escurra. Por ahí, con la conformación, tiempo atrás del terraplén costero, se logró paliar un poco las complejidades de la subestada, pero no así lo que tiene que ver con la lluvia. Claro. Se habló también de una situación con las bombas, con el funcionamiento de las compuertas, concretamente más que con las bombas. Había alerta de subestada, el río estaba creciendo, entonces se cerraron las compuertas. Alrededor de las 8 de la noche. Cuando el río permitió estacionar, se estacionó, y comenzaron las lluvias. Entonces el agua no venía del río, sino que venía de arriba. Claro. Y ahí se tuvieron que abrir las compuertas, y se generó toda la situación. De todos modos, no se pudo evitar la inundación en nuestra ciudad, pero esperamos que al día de hoy, esta semana en realidad, ya esté un poquitito paliando la situación de toda la comunidad de Berizo. Sabemos que todavía hay barrios complicados, como siempre, ¿no? Es temporal, hay complicaciones, el retorno a los hogares no es fácil. Tuvimos también mucha gente en el SIC, en Barrio Obrero, en 33 669, alrededor de 55 personas, la mayoría un bus. Y esto siempre se complica también lo posterior. Claro, la vuelta. Exacto, exacto. Tenemos situaciones por ahí de recomponer todo aquello que se perdió, de asistir a la gente, desde lo más mínimo, desde alimento hasta, por ahí, frazadas, ropa, 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 ropa. Exacto. Exacto, es que es su panorama. ¿Hay todavía barrios con agua? ¿Qué fue el número, digamos, en centímetros? Entró 20, 40, 50 centímetros a las casas. ¿Hay todavía algún barrio que tenga agua en las calles o en las casas? Al día de hoy, todavía tenemos barrios perjudicados en la ciudad de Berizo. Hubo barrios, dependiendo de las zonas, hubo barrios que... Hay calles que no se inundaron, pero hubo zonas que el agua llegó hasta la cintura, concretamente Tremendo, tremendo entonces Sí, 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 hubo familias que no se quisieron mover de sus lugares, de sus casas por miedo también a consecuencias Sí, obvio Claro, y a esas personas por ahí en un vehículo común se hacía complicado asistir entonces intervino no solamente defensa civil sino también intervino el ejército de la ciudad por ahí para acercar un poco trazadas y alimentos y también la policía local que se autoconvocó aquellos también que estaban en día de receso se autoconvocaron y estuvieron trabajando en la elaboración de alimentos para los damnificados y la verdad que fue una convocción para la ciudad de Berlín Bien, bien, bueno Melina, esperemos que estos días se esté resolviendo igual trataremos de comunicarnos miércoles o jueves con vos que asegura el miércoles estaremos en contacto para ver cómo se va desarrollando el tema porque si bien ya esta semana ha mejorado, del viernes mismo, sábado ya ha mejorado el clima en Berlín, en particular todavía las condiciones de inundación y del no regreso a casa se siguen dando así que te agradecemos la comunicación bienvenida a este nuevo segmento, a este nuevo panel o esta nueva crónica de la zona de Berlín a través tuyo con visto de noticias Muchísimas gracias a ustedes vamos a estar, por supuesto, actualizando la información en la medida en que sea necesario cuando quieran, estamos a disposición bueno, por supuesto tanto yo como toda la gente de Berlín Sociedad el portal de noticias de la ciudad de Berlín en la radio también, en Cadena Radial Nova así que estamos en contacto a partir de ahora muchísimas gracias por poner la atención en nuestra ciudad No, por favor, un abrazo grande y buena semana y nos volvemos a comunicar Hasta luego, Fernando Era Melina Cisterna, nuestra cronista de Cadena Nova y del portal de Berlín